Bueno, oye, Bisoño ayer, no, Bisoño estuvo ayer en, mira, insiste, Bisoño estuvo, está viva esa foto, estuvo ayer en lo que es esta obra de teatro que se viene a presentar a México de las chicas pesadas, Mean Girls, exacto, que viene la versión Broadway, no es una versión mexicana de una adaptación, no, 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 es la versión de Broadway que se viene a presentar a México en inglés, ¿no? Y entonces ahí estuvo Daniel y estuvo con su pareja, fíjate, el novio, bueno, se hizo a un ladito a la hora de las entrevistas, él también es influencer, podría haber estado al lado de Daniel, pero le da su lugar a Daniel. Y entonces se hace a un lado, Daniel comentó que a quien iba a invitar, originalmente quien iba a ir, era Micaela, la nena, la hija, pero que como la mamá es muy estricta de que no falte a la escuela, no se podía desvelar. Terminó invitando a un sobrino que a la hermana de Daniel le vale que falte a la escuela. ¿Tú faltabas mucho a la escuela o no? No, 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 no. Ay, a mi mamá sí le valía. Sí, a mi mamá sí como que decía, ay sí, mi hijo no importa. No vaya. Ajá. No, este, pero hay mamás más barcos que otras, ¿no? No, pero yo iba por mi cuenta, eh. Ay, ¿cómo así? Sí. ¿Ya te mandaba solo? Yo iba y me inscribía a la escuela y todo. Ay, Dios mío. Me iba por mis calificaciones y todo desde chiquito. Jesús, desde, desde kinder. No. Nada más. Pues, ¿qué edad tiene Micaela? Estamos hablando de Micaela. Micaela, Micaela. Oye, y entonces resulta que, que Daniel, pues dice que está contento. Este, a mí la verdad me da mucho gusto verlo que, que está recuperando su vida pública. Ya fue a cabaret el fin de semana a la obra de teatro. Ahora fue a la de chicas pesadas. Está tratando también de divertirse, porque ¿cuántos años? No, no más se la mantenía él actuando en el teatro y no salía a ningún otro lado. Él daba la función. No, y el último año como la ha pasado, deja tú. Ajá. Ahorita no ha regresado a la obra. Creo que va, va a tardar. Creo que se la está pasando genial. Ya dijo que la que va a sustituir a Maribel Guardia es Lourdes Munguía. Ah, no es Olivia Colins. No es Olivia Colins, es Lourdes Munguía. La que va a sustituir a Maribel. ¿A partir de cuándo? A partir de julio. Julio. Julio es cuando se empieza a grabar la serie de la tía Méndez con la tía Maribel Guardia. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, Bisoño, de alguna manera, pues no le da su lugar a su novio, este, aunque lo menciona, y le dice, y dice, no, pues, Charlie se llama, ¿no? No, el Charlie, pues, es más fan de la obra que yo, de la historia, es más generacional, ¿no? Sí, mi Bisoño sería fan de las poquias. No, pero esa película ya tiene como 20 años, sí le tocó en su juventud a Bisoño. A Bisoño. Sí. Ok, pero este, pero pues que el chavo es el que era fan. Ok, bueno. Total que dijo que él iba a comer palomitas, iba a estar feliz, este, comiéndose sus palomitas en el teatro. Y a dejarse querer. Ajá. A mí me encanta. Pero aparte la traigo, ¿no? Sí, su amigo y socio. Claro. Su amigo y socio. Sí, era la alfombra roja. ¿Crees que Bisoño un día te, un día diga que tiene novio, dice la encuesta de hoy, dos mil votos? El 58% dice que no, y el 42% cree que sí. Ok, entonces va ganando el que no. Ajá. La gente cree que no, que no va a ser. Oye, me estaban contando que últimamente Pedro Sola, pues como que ya le vale, este, y como que anda medio, este, sacando del clóset, o no sé por qué, que le hable en femenino a Ricky Manjarres. ¿En serio? Me están platicando que en el programa siempre se refiere a él como en femenino. ¿Al aire? Al aire, sí, claro. Y juega mucho con él de esa manera. Ok. Este, pero es que Pedro Sola como que ya le vale todo, ¿no? Ya anda muy suelto Pedro Sola. ¿Pero lo está sacando del clóset o es un juego entre ellos? Sí, porque eso es, pero eso es mucho entre la comunidad. O sea, si no eres parte de la comunidad, o que extrañamente un hetero te va a aceptar que le hable ese femenino. Ricardo Manjarres nunca se ha sabido que... Por eso te digo, sí, o sea, lo que está haciendo Pedro Sola es, si en dado caso está sacándolo del clóset porque le hable en femenino, y eso, ¿qué hetero te va a aguantar de que le hables en femenino? No, es muy raro, tiene que ser muy open y muy buena onda él y que diga, ay, a mí me vale, pero menos en la tele. Pues sí, menos en la tele, ¿no? Y que hasta le dijo, ¿y qué andabas haciendo allá en Nueva York? Que no sé qué, y luego se burla de sus zapatos, que parecen zapatillas de mujer. También se ha burlado mucho de sus zapatos, de los zapatos de Ricky. Sí, sí. Te digo, no creo que de los de la Chapoy, porque así se lo pone. Y el otro día estaba contando la Choco, ay, cállate en los ojos, que dice que hace un tiempo, cuando la Choco estaba inventaneando, pues estaba ella muy horonda, ¿no? Muy horonda, sentada, y que en eso llega de invitado un actor que iba a promover una serie. Y que entonces el actor estaba como muy raro, muy raro, como muy ansioso, como muy, ay, no, como que hace cuenta que trajera algo ahí en la cauliflower. Y entonces decía, pues, y este, entonces que de repente le dice Choco, Choco. Y yo, que, que, ay, es que siempre he estado enamorado de ti, es que me encantas, es que estás hermosa, es que no sé qué. Y la Choco, ¿hora? Y entonces no dijo el nombre. Y entonces que Patty voltea así como de, mmm, 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 y entonces le dice la Choco, le dice él, oye, no, no, pero en buena onda, yo estoy casado, tú estás casada, yo sé, pero pues te lo tenía que decir. ¿Quién habrá sido? Mi pecho no es bodega, le dijo el desconocido. Que el actor de una serie, de una serie muy famosa, mexicana, debe de ser, obvio. Ah, no. ¿Quién habrá sido? Alguien, si le ocurre un nombre, díganlo, díganlo, no, no, que su pechito no sea bodega. Este, porque se me hace muy particular, o sea, si está casado, sabes que la Choco está casada, como porque le dices, de lo que das, ¿no? Claro. Es que hay cosas que uno se debe de quedar, ¿estás de acuerdo? Hay cosas que pueden incomodarla, sobre todo que es una señora. Exacto. Es una mujer, una señora educada, ta, 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 que no se presta mucho a sus juegos. Rita Bocchetti, muchas gracias por tu super chat, nos mandan 10 euros y un super sticker. Gracias, Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por Italia? Saluditos. Te mandamos besitos. Ajá.